Hola muy buenas como de todos chavales, aquí está Porirori comentando un gameplay más del Call of Duty Ghost Hoy estoy jugando en este mapa de nieve que ya me aprenderé algún día los mapas Porque antes cada vez que siempre comentaba un gameplay decía el mapa Ahora me los tengo que aprender porque la verdad es que no tengo mucha idea Aparte que no he jugado tampoco mucho Bueno, relativamente he jugado bastante pero aún puedo jugar más Y estoy jugando con la Hori Badger como siempre Bueno, como siempre no, como siempre hasta ahora Porque voy a empezar a probar muchas más armas Solo que como tardas tanto en ganar puntitos y esas cosas de... Los puntos para desbloquear todas las cosas Pues bueno, tengo que ir poco a poco porque he querido desbloquear rachas He querido desbloquear accesorios y eso Entonces vas un poco más lento Aquí fijaos, yo quedaba con poca munición, me cargo a este Y yo ya aquí sin munición y dije mi abuela Y me pilló justo cuando me saqué el perro Pero este es un gameplay en el que hago más de 55 bajas Y me saco la racha de Loki Y estoy jugando con el perro guardián, con el height de ataque Y con el satélite de Loki Voy a hablaros un poco también de pues como conseguir El satélite de Loki, cuál es la mejor manera Yo creo hasta ahora Porque la verdad es que hay veces que te puedes complicar bastante a la hora de sacarlo Pero si más o menos pillas un ritmo, una dinámica Puede ser más fácil conseguirlo Y yo creo que empezaremos hablando... Sí, hablando de eso Porque cuando uno quiere sacarse la racha de Loki Tiene que tener en mente que son 15 puntos los que hay que conseguir No son bajas, son 15 puntos Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque tampoco ir súper, súper, súper a lo loco Cada dos, cuatro, tres Bueno, fíjense, aquí estaba metiendo huequesillo Me dio un susto Por ejemplo, realmente se llaman rachas de puntos Y no rachas de bajas porque se consigue con puntos Por ejemplo, yo capturo una bandera y ya me dan un punto Así Entonces, por ejemplo, si empezáis en dominio Siempre tenéis que capturar la primera bandera Ya que os van a dar... Os van a darle el punto que ya te contaría También recomiendo que tengáis la racha de bajas O sea, la ventaja, quiero decir, de línea dura Porque así todos cuesta uno O sea, en verdad es ser 15, 14 Aunque no lo creáis, yo creo que ayuda bastante Aparte de que si conseguís dos asistencias Que yo, por ejemplo, suelo conseguir muchas asistencias Pues cada dos asistencias te cuenta también como un punto Como una baja Así que eso la verdad es que va muy bien Y en cuanto a las rachas A las dos rachas que os tenéis que poner antes de Loki Yo os recomiendo Que sea primero una más sencilla a conseguir Que es el perro Porque la verdad es que el perro, aunque no lo parezca Mata bastante Aunque bueno, muchas veces mata cuando te han matado a ti Porque cuando te mata a ti El perro normalmente suele irse y lanzarse al enemigo Y lo suele matar muchas veces Por eso yo, aunque a lo mejor Mira, fijaos aquí Como me ha protegido Y encima la baja del perro, si no me equivoco Te cuenta Aquí yo tengo un perro Tengo el otro perro guardado además O sea, que la verdad es que es una racha Que se puede conseguir fácilmente Y si te matan uno Puedes sacar al otro Si ya te lo has recuperado Y aquí me matan Pero bueno, ahora es cuando va a empezar Por fin la racha de Loki Entonces yo os recomiendo Que os pongáis el perro Porque con línea dura Como os he dicho Serían cuatro Y si encima estás jugando por ejemplo A dominio Que suele ser un modo de juego Que juega mucho la gente Ya son tres bajas Lo que necesitas Por lo tanto Tres bajas Es como conseguir un UAV En un Caldutti normal y corriente Por eso yo creo que es una buena forma De empezar a conseguir Las bajas Para el satélite de Loki Y después Estaríamos Entre tres opciones Pero realmente dos Digo tres Porque no estoy seguro Si el Maniac Que son diez bajas Te cuenta para la racha Porque no estoy seguro Por eso como no estoy seguro No os lo confirmo Se puede probar Lo podré confirmar en otro gameplay Porque la verdad es que aún no lo he probado Porque normalmente cuando me he puesto el Maniac Era la racha más alta La que me he puesto Cuando tenía el Maniac Entonces Si el Maniac funcionase Os tenéis que poner el Maniac Porque una vez lo tenéis Es fácil Es fácil Sobre todo si es un mapa No muy abierto como este Poneros Conseguir a cuchillar a cinco O sea es fácil No hay mucha complicación Aparte de que bueno La salud no se te regenera del todo Porque con el Maniac Cuando os disparan la vida No se regenera la vida entera Ya se han empezado a quitar la vida Es como tenéis una vida limitada Y cada vela que os dais No se puede recuperar Esa es la sensación que me da a mi Y fijaos aquí Tenemos aquí un gorrinillo Mi perro estaba buscándolo Pero resulta que estaba aquí Metida en el aseo La mujerzuela esta No se que le había pasado Pero bueno Si no funcionáis el Maniac Están las dos que os voy a decir Una que es para mapas abiertos Y una como este Y otra que es para mapas más chiquititos Para mapas abiertos El Heint El Heint Es el helicóptero Que conocemos Solo que en este Call of Duty En el Call of Duty Ghost Tiene una variante diferente Que en vez de disparar Como si fuese una metralleta Lo que hace es Se pone encima de los enemigos Y suelta bombas Normalmente no suele matar mucho Pero te puede conseguir Un par de bajas Dos, tres bajas Que te pueden ayudar Entonces por eso Yo lo recomiendo Fijaos por aquí Ha dejado una caer bomba Y ha matado Por lo bueno de caer bomba Es que si por ejemplo Alguien está capturando Y bueno mira Y ha matado a otro O sea realmente Está bien para mapas abiertos Porque una bomba No es una cosa De un impacto directo No es uno Que abarca una zona más grande Por lo tanto Si hay a lo mejor Varios enemigos Aquí conseguimos Loki Si hay varios enemigos Podemos Podemos Matarlos Con un solo Con un solo misil Y aparte Yo pienso que Es una racha Que no suele mucho Destruirle a la gente Porque al no haber lanzacohete Bueno si que hay Pero la gente de momento No se los pone Entonces de momento Es una racha Que está bastante bien Y la otra Que es para mapas Más chiquititos Que aparte de tener tu perro También te protege Tenemos Bueno aquí fijaos Estaba preparando No por primera vez Pero estaba ya Llevo ya como 5 Lokis Una cosa así Y eso que he jugado A lo mejor 5 horitas Tampoco mucho Para lo que hay Para haber empezado Y estaba un poco Contrido Porque a veces Es difícil disparar con esto Y lo que os estoy diciendo Que no me quiero desviar Es que Si es un mapa chiquito Os pongáis el Vulture Que es como ese pequeño Esa pequeña navecilla Que te sigue Y también dispara O sea es como Tienes la protección del perro Por tierra Y la protección ese Un poco más Más por aire Lo malo es que se destruye Pocas balas Pero bueno La verdad es que suele matar bastante Y más si estás en apuros Te puede ayudar bastante Entonces os recomiendo Que pongáis esas rachas Incluyendo lo de línea dura Y tampoco precipitándoos mucho Ni yendo mucho a lo loco Un poco con paciencia Con tranquilidad Tampoco campeando Lógicamente Pero si podéis rasear Porque sabéis que Estáis seguros Y confiados Hacerlo Pero si no Como os he comentado Y la verdad es que Podréis conseguir bastantes loques Con mayor facilidad Como de momento Me está saliendo a mi Entonces bueno chavales Espero que hayáis disfrutado Este gameplay Que ya no le queda mucha cosa Ya he tirado todos mis paquetes De ayuda La verdad es que el loque Me gusta bastante Hablaré más de él En otro gameplay Porque me gusta más Ahora que antes Así que nada chavales Espero que me hacéis un buen día Por favor suscribiros Si habéis hecho ya 200 me gustas Serían perfectos Y hasta luego Adiós